La mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile, que este lunes estuvo fuertemente marcada por el dólar, ya que llegó por algunos momentos a estar casi en 860 pesos. Es sin duda el mayor nivel en lo que va del año, mayor cifra desde diciembre pasado, sin embargo luego volvió a bajar. Hemos preparado una gráfica que muestra el verdadero carrusel en que estuvo el dólar esta jornada. Fíjense, a las 8 de la mañana el dólar estaba en 843, eso es un alza de 6 pesos respecto al cierre del viernes. 10 de la mañana ya estaba en 850. A las 11.29 con exactitud fue su mayor nivel del día, 859 pesos también es su mayor nivel desde finales de diciembre de 2021 y lo que muestra la mayor alza para un día desde que comenzó la guerra en Ucrania. Finalmente vemos que la una y media, que es el precio de cierre, que se utiliza como referencia, 845. De todas maneras, es un alza de 18 pesos para un día, pero como vemos estuvo en 859. Ojo con el dólar porque sabemos que es un fuerte factor de inflación. Ahora lo que ustedes se preguntan, ¿por qué está subiendo tanto el dólar? Por múltiples razones. La primera tiene que ver con la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, suba fuertemente la tasa de interés. Se habla de que serían al menos un alza de 50 puntos base y el mercado sigue asimilando lo que eso puede llegar a afectar la economía, tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Segunda razón, debido a las mayores restricciones en China por nuevos contagios del COVID-19, se asimila que puede haber menor demanda por el precio del cobre. Si sube el precio, y eso hace que suba el precio del cobre, y si sube el precio del cobre entran menos dólares a nuestro país. Esa es la segunda razón. Tercera razón, incertidumbre local. Avance la Convención Constitucional y sus propuestas. Esa es una factor de incertidumbre. Incluso también puede deberse a la mayor desaprobación en el gobierno de Gabriel Boric, porque eso también genera incertidumbre en lo que pueda suceder más adelante. Otro de los factores que pueden explicar qué es lo que está pasando con el dólar. Lo concreto es que el tipo de cambio nuevamente está siendo un tema que hay que analizar muy de cerca. Y lo queremos analizar tan de cerca, por eso contacto ahora con Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV Latam. Benjamín, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes. Hola, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por la invitación. Benjamín, yo hice una descripción de lo que sucedió en el día y los factores generales que se repiten, que es lo que hemos conversado en otras ocasiones. A juicio de ustedes, ¿por qué se produjo específicamente que llegara a 859 pesos el dólar más o menos a las 11 y media de la mañana? Bueno, efectivamente, como bien se adelantaba, los factores están sumamente claros y han sido exactamente lo mismo. Ya, como bien se mencionaba, el tema de la Reserva Federal, por un lado, la instabilidad política y lo que está pasando actualmente con China. Diría que el factor que más sopesó hoy día el mercado es lo que está pasando actualmente con China, ya que eso afectó fuertemente el valor del cobre y tuvo una caída muy, muy, muy fuerte. Y esto también arrastró bastante a las bolsas. Ojo que las bolsas a nivel local también estuvieron mostrando bastantes caídas precisamente por eso. Entonces, este cúmulo de factores, pero destacando sobre todo lo que pasó con China, fue el principal factor para ver el dólar peso en estos precios que hace rato no veía. Sí, tienes razón. Y yo me equivoqué en la introducción. Dije que lo que pasó en China subió el precio del cobre y es al revés. Bajó el precio del cobre y como un menor precio significa que entran menos dólares. Esa es la apreciación correcta y fue la que tú mencionabas. Pero el hecho de que haya habido tanta volatilidad en la jornada, porque una volatilidad de este tipo no la vimos los días anteriores. Los días anteriores fueron solamente de alza, pero aquí llegamos a un pic y después bajó igual fuertemente 12 pesos en prácticamente dos horas. Claro, efectivamente eso se debe a... Estuvimos consultando los montos transados y no se escapan al usual. Ya no hubo movimiento, unas compras o ventas fuera de lo común. Por tanto, a lo que inferimos es que el mercado le dio mucha importancia a lo que está pasando con China. Recordemos que China ya lleva un proceso de bastantes cuarentenas y la famosa regla de, en el fondo, que control cero o que cuando hay contagio inmediatamente pasan a tener reglas muy restrictivas. Eso ya venía pasando hace varias semanas y se volvió a acentuar. Por tanto, empezaron a haber algunas dificultades en cuanto a la inflación, en cuanto a varias preguntas que se hacían al mercado y a la falta de datos económicos, el mercado se basa más en las sensaciones. Y eso fue justamente lo que pasó. La sensación que hoy día tenía el mercado asiático de que iban a haber problemas en la cadena de suministro y en la demanda de bastantes materias primas, tuvimos bajas muy fuertes. Y ojo que no fue solamente en sectores como el cobre. Por ejemplo, también tuvimos caídas muy fuertes en el petróleo. Precisamente por el mismo factor. La preocupación que podría tener la demanda china, que entre paréntesis no cumplió con el PIB trimestral que tenía propuesto o con lo que se esperaba. Entonces, esos temores empezaron a acentuar y por eso fue tan fuerte la caída con el cobre y eso aumentó muchísimo la volatilidad del dólar-peso. Principalmente, entonces, razones internacionales. Respecto a incertidumbre local, el avance de las propuestas de la Convención y quizás también algo que están mostrando las encuestas de desaprobación al gobierno de Gabriel Boric. ¿Son factores que se combinan para mayor incertidumbre local? Sí, lamentablemente el factor político, la verdad que ya dejó de ser un referente tan fuerte porque pasados los días vemos distintas reacciones y la verdad es que no hay mucha incertidumbre con respecto a esto. Ha pasado muchas veces donde el mercado está empezando a digerir un quinto retiro y finalmente no llegó a puerto esto. Entonces, la verdad es que es muy difícil sacar un análisis político en concreto porque esto va variando constantemente. Ya el mercado le va quitando atención y presta atención a lo que está más fuerte en el momento. En este momento en particular no tiene tanto que ver con el ámbito local, sino que más bien con el ámbito internacional. De hecho, las caídas en términos porcentuales del cobre coinciden mucho, por ejemplo, con las caídas del petróleo. Ya lo cual sería una buena noticia. Pero sin embargo, el tener precios del dólar tan altos sin duda son malas noticias. Entonces, fue un factor en común que fue lo de China, pero si le sumamos al tema político y le sumamos el tema de lo que está haciendo actualmente la Reserva Federal, nos hace una especie de tormenta perfecta para que tengamos los altos precios de dólar que tenemos actualmente. Muy claro entonces que toda esta semana vamos a estar viendo cómo se va moviendo el tipo de cambio. Benjamín Castillo, de XTB Latam. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Muchas gracias por su invitación. Y mencionaba Benjamín el tema de los retiros de fondos. Bueno, esta semana, el jueves específicamente, sacaba el plazo que duraba un año para hacer el tercer retiro de fondos y el primer anticipo de rentas vitalicias. Todo eso termina el jueves. Al respecto, el ministro de Hacienda señaló que, si bien él siempre ha dicho que los retiros de fondos no es una buena opción, insiste que es un derecho a las personas si quieren todavía realizarlo, pero que el gobierno sigue trabajando en mayores ayudas para las personas, como los eventuales subsidios que próximamente se anunciarían. Pese a que el uso de los retiros ha sido muy alto en general, en el segundo y en el tercer retiro ha sido algo menor porque posiblemente hay personas que, algunas personas que han preferido dejar los fondos para la vejez y no retirarlos de inmediato. El derecho está establecido, los plazos están establecidos, no hay mucho más que agregar. Para enfrentar el aumento del costo de la vida, vamos a tener el reajuste del salario mínimo, se van a reajustar las asignaciones familiares, vamos a tener estas medidas complementarias. Es decir, hay varios mecanismos en marcha y que van a estar vigentes para una parte importante de la población en los próximos meses. Hablamos ahora de la convención y quiero mostrarles un tuit de la periodista que más sabe del desarrollo de la convención, que es Josefina de la Fuente, de CNN Chile. Esta es la segunda foto que ella mandó. ¿Y qué es esto? ¿Cómo quedó la propuesta para expropiaciones? Esto es lo que va a votar el pleno de la convención. Todavía no está en el borrador, sino que lo que tiene que votar el pleno. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y lo siguiente es la principal novedad. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. Y la persona siempre podrá reclamar de la legalidad del acto, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe estar debidamente fundada. Esto entonces va a tener que votar el pleno de la convención y eventualmente pase al borrador. Ahora, si se rechaza, ya no hay ninguna otra opción. Esta es la última oportunidad que tiene la norma de expropiación para eventualmente pasar a la propuesta de nueva constitución. Cambiamos de tema y les cuento que el Servicio de Evaluación Ambiental sugirió que se rechace el estudio de impacto ambiental del proyecto de expansión de los bronces, el proyecto de Anglo American. Este es el mayor proyecto minero de la región metropolitana y considera reemplazar parte del mineral que se extrae en estos momentos por otro que tenga mayor contenido de cobre, es decir, una mayor ley. La idea es sostener los niveles de producción y la vida útil al menos hasta 2036. De acuerdo al estudio de impacto ambiental, desde la empresa señalaron que el proyecto no afectaría ni glaciares ni tampoco aumentaría la capacidad de las plantas que procesan el mineral. Ahora, ¿por qué el Servicio de Evaluación Ambiental sugirió rechazar el estudio de impacto ambiental? Porque no se habría entregado información suficiente para comprobar que estaba descartada la generación de riesgo para la salud de las personas, especialmente en misiones de MP10. Veamos cuál fue la respuesta de la empresa este fin de semana en el siguiente comunicado que mostramos a continuación. Lo vemos acá. Anglo American tiene la convicción de haber puesto a disposición toda la información a lo largo del proceso y que esta información fue socializada de manera adecuada. Tal como confirma el Servicio de Evaluación Ambiental, se cumplieron con todos los criterios normativos ambientales exigidos. Las medidas de mitigación propuestas por la compañía compensarán el 120% de las emisiones, sigue el comunicado de Anglo American. Señalan que el proyecto es transitado por un riguroso proceso de evaluación ambiental y están convencidos de que se ha dado de respuesta satisfactoria a todas las dudas planteadas, tanto por los servicios como por la comunidad y por eso que a ellos les sorprende la emisión de este informe que recomienda su rechazo. Recordemos que esta es una sugerencia todavía del Servicio de Evaluación Ambiental. Esto todavía tiene que ser votado. Antes de hacer la pausa en Agenda Económica, les muestro la noticia de las redes sociales y corporativa en el mundo de este lunes, que es, finalmente se concreta la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX, el fundador de PayPal y tal como nos muestra la página web de Bloomberg, ¿cuánto va a pagar Elon Musk? 44 billions. ¿Cuáles son los billions? Miles de millones de dólares. Esa es entonces la cifra que Elon Musk pone sobre la mesa para ser el dueño de Twitter. Con esta confirmación hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica tratamos de responder la siguiente pregunta. ¿Están bien resguardados de una expropiación los fondos de pensiones? ¿O hay que ponerlo explícitamente en la nueva constitución? Lo vemos al regreso. Uno de los efectos más palpables que dejó todos los procesos de retiro de 10% de los fondos de pensiones es que las personas vieron que estaban las cuentas individuales y que les pertenecen. Ahora hay una pregunta. ¿En la propuesta de nueva constitución están ya suficientemente resguardados de una expropiación? ¿O no? ¿Y tienen que quedar explícitamente claro que no se pueden expropiar? La pregunta está abierta, hay muchas interpretaciones y Belén Vázquez busca dar respuesta a este interrogante. No está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros previsionales de los chilenos. Que se establezca muy claramente que estos fondos, los fondos de pensiones, no son expropiables. Eso es lo que espera la gran mayoría de los chilenos. Yo entiendo que el programa de gobierno nunca estableció la expropiación de los recursos que están aposados en el sistema de capitalización individual. Pero nos parece que eso no es suficiente porque la incertidumbre no solo está dada con la actual constitución, sino que está dada con los rechazos que se han hecho de algunas menciones en la convención constitucional. Nadie, nunca, ni en la convención, ni el gobierno, ni nadie ha propuesto la expropiación de los fondos de pensiones. Fue el tema que marcó la agenda por meses. La propiedad de los fondos de pensiones fue el centro de atención mientras se discutía un nuevo retiro y en paralelo el gobierno proponía usarlos para pagar deudas. Hasta donde el tema de los retiros tiende a enfatizar el concepto de propiedad de los fondos de pensiones y por lo tanto, cierto, da pie a una manera de mirar la seguridad social en la cual todo se reduce al tema de la propiedad. Mientras la convención avanza en los alcances y la definición del derecho a la propiedad, el Ejecutivo busca garantizar el dominio de los afiliados sobre estos dineros y la ciudadanía, no importa con qué sector político comulgue, reclama su plata. Si nuestra preocupación es que lo poco y nada que tenemos día a mañana sea usado o mal invertido y nosotros quedemos como volando. Por lo tanto, el tema del derecho a la propiedad es algo que el presidente lo ha dicho, está salvaguardado y por lo tanto, lo que se vaya a construir una vez terminada la carta fundamental en adelante es lo que nos debiera preocupar. Si se expropian los fondos de pensiones, hay mucha gente que es floja, hay mucha gente que no trabaja y va a tener que recibir lo que a nosotros nos ha costado tanto sacrificio. Pero yo lo que observo todavía son como declaraciones, yo estoy mucho a la espera de lo que nos diga el texto final. A nivel parlamentario y constituyente piden expresamente consagrar la propiedad de los fondos en esta constitución y en la que viene, a pesar de que en el decreto de ley 3500 está escrito de manera textual que los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Siempre ha sido de los trabajadores la propiedad de los fondos. Por lo tanto, es un tema que no había sido materializado con extracción de fondos, precisamente porque están reservados para la vejez, pero la propiedad de los fondos jurídicamente nunca estuvo en duda que es de los trabajadores. Es que han habido algunas propuestas que han ido en la dirección de mancomunar o de reunir fondos con el objeto de que estos puedan ser con un sistema de reparto y estas propuestas de votación han tenido prácticamente cero votos. El espíritu manifestado por la convención en las votaciones ha sido justamente mantener la propiedad de los individuos sobre sus propios fondos individuales. El derecho a la propiedad que pasó el borrador de la nueva constitución lo consagra para todas las personas en todas sus especies y toda clase de bienes. Pero a diferencia del actual derecho a la propiedad, la propuesta que emanó del Pleno no incorpora la frase bienes corporales e incorporales y ese ha sido un punto de debate. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Los bienes corporales son básicamente los bienes muebles e inmuebles, aquellos que tienen corporalidad y los bienes incorporales son esencialmente los derechos y en este caso concreto el derecho de propiedad que tiene el cotizante respecto a los fondos es una propiedad, es una especie de propiedad porque yo no la puedo retirar inmediatamente como regla general sino que tengo que sujetarla a una finalidad que establece la ley que es básicamente atender las necesidades previsionales. Eso finalmente garantiza el derecho de propiedad sobre todo este tipo de bienes. Entonces dependiendo de la naturaleza de lo que es la cotización el trabajador sería dueño de aquella. Por eso es importante que esté esa frase. Además de no tener esta frase dicen los expertos otro problema del derecho a la propiedad aprobado es que rige salvo sobre aquellos bienes que la constitución o la ley declaran inapropiables. Así si en el futuro el legislador no establece una normativa expresa la puerta a la expropiación quedaría abierta. Sumado a eso no considera indemnizaciones si ello ocurre. Todo lo que sea aclarar y precisar la certeza jurídica de la propiedad de quienes han ahorrado sus fondos durante su vida laboral es muy bienvenido. Se está flexibilizando el estatuto expropiatorio remitiendo a la ley todas las condiciones y formatos respecto de cómo se paga la indemnización y qué es lo que se paga. Es decir se podría pagar a plazo. Por ejemplo una expropiación algo que hoy día no puede ocurrir porque hay una frase expresa que obliga a pagar al contado y un dinero efectivo. El derecho de propiedad sin una garantía de expropiación en la práctica no es una garantía tan efectiva. Que se diga que todos tenemos derecho de propiedad sobre bienes corporales pero si no hay una efectiva garantía sobre la expropiación la verdad es que atenúa bastante el derecho de propiedad. El tema de la expropiación llegó hasta el Congreso mientras el gobierno intentaba frenar el avance del quinto retiro con un proyecto acotado. La oposición pedía expresamente que se ingresara una reforma constitucional antes de siquiera poder evaluar el apoyo a la iniciativa del Ejecutivo. UDI decidió proteger a los chilenos pedir esta reforma constitucional para que así como lo hicimos a través de un proyecto de resolución en que la Cámara votó a favor de defender los recursos de los chilenos de que fuesen inexpropiables hoy día lo haga el gobierno. ¿Por qué sirve hacer una modificación constitucional de algo que en dos meses más va a existir una propuesta a lo mejor similar a lo mejor diferente? Así, aunque desde la moneda insisten en que no hay intenciones de expropiar nada el gobierno de todos modos ingresó su reforma a la que se abordan tres puntos que las cotizaciones provienen de un aporte fiscal y del trabajador que los fondos son de los afiliados y que además son inexpropiables. Una inquietud ciudadana aunque no tenga sidero en la realidad porque nadie ha planteado la expropiación de los fondos ni nada por el estilo esperamos que eso pueda quedar de manera clara acá en la constitución y vamos a ver lo que definen las y los convencionales en la que están redactando. Pero lamentablemente también la experiencia ha demostrado en los últimos años que el Congreso ha legislado a través de reformas constitucionales en consecuencia nada impediría la opinión que reiterara situaciones como las que se vieron hace uno o dos años en esta materia. El problema es que incluso si el proyecto del gobierno se aprobara rápidamente tendría una corta duración el plebiscito de salida es el 4 de septiembre y en caso de triunfar el apruebo la norma tiene fecha de vencimiento. La constitución va a establecer una serie de modificaciones a instituciones y a legislación lo que va a requerir no un año o dos años sino en mi opinión muchos años de modificaciones una década yo creo por lo menos de modificaciones de normas. ¿Cuánto va a durar esta reforma? No lo sabemos el proceso constituyente tiene una interrogante importante que es ¿va a lograr la nueva constitución una adhesión transversal de la ciudadanía? Es probable que dure más de lo que algunos creen precisamente porque el proceso constituyente no está logrando una adhesión transversal de mayorías y minorías. El debate El debate en torno a si debe quedar explícito en la nueva constitución que los fondos son inexpropiables está abierto y a juicio de los expertos hay alternativas para zanjarlo. Una que se determina expresamente que los fondos previsionales son de los trabajadores son heredables no se pueden expropiar no son nacionalizables etcétera y la otra alternativa es robustecer el derecho de propiedad y al mismo tiempo las garantías de la expropiación. A la comisión de armonización le corresponderá hacer calzar el articulado completo del nuevo texto y en definitiva presentar uno que deje conforme a la ciudadanía. En esta materia al menos el deseo es claro conservar la propiedad sobre sus ahorros. Personalmente yo tenía dudas respecto a cuán resguardados estaban los fondos en la propuesta de nueva constitución. Después de ver este muy buen reportaje de Belén Vázquez ya no me quedan dudas yo ya me formé una opinión espero que ustedes en su casa también lo hayan hecho. Termina de esta forma la agenda económica de este lunes sean con nosotros acá en CNN Chile.